¡Hola! ¿Qué tal amigos? Un saludo bien especial para todos ustedes. Nos encontramos en el lanzamiento de la revista Mi Bar El Magazine, aquí al norte de la capital colombiana, en el restaurante Ibar La Doña. Con mucho cariño para todos ustedes, Otoniel Zapata Murillo les saluda. Y en esta oportunidad con Viviana Monterrosa. ¿Qué tal Viviana? Cantante de nuestra música popular, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por esta entrevista que me están concediendo. Estoy súper feliz porque por segunda vez estoy saliendo en esta revista tan importante. Y es que así se conocen los artistas a través de las revistas, a través de los medios de comunicación, a través de la radio, la prensa. ¿Cómo se siente cantando música popular? Habiendo tantos artistas, pero también marcando la diferencia, Viviana. Sí, en realidad me siento muy bien y como tú lo dijiste, pues yo tengo un estilo propio, sí. Quise hacer como algo muy diferente, como más movido. Y pues ahí vamos, ahorita estoy en el proceso de grabar un video, todas esas cosas que son muy importantes para enfocarse y llegar lejos. Muy bien, Viviana. ¿De qué parte de Colombia es y cómo se inclina por la música popular y que se dedique a cantar lo que más le nace? Bueno, pues yo soy de Bogotá y en realidad la música popular nace en mi vida por un gusto, como que nació por instinto, sí. Siempre canté desde niña, pero cuando llegué a la adolescencia como que empecé a escuchar esa música y me incliné por ahí, me fascina. Y de hecho, en esa época se escuchaba mucho Darío Gómez, Luis Alberto Posada, El Charrito Negro. Y me encantó, ya ahorita que ya entraron cantantes más jóvenes con un estilo diferente, pues mejor, o sea, mata además porque la música popular muestra lo que muchas personas viven, sí. Esas cosas tristes, esas cosas por las que muchas personas hacen locuras totales, se deprimen. Y bueno, y también, o sea, mis canciones, mis propias canciones siempre llevan un mensaje como de superación, como decirle a la persona, ánimo, estamos tristes, despechados, pero vamos para arriba. Y tuvo que hacer muchas correcciones cuando hizo su primera canción, cuando la escribió, o la dejó tal cual y simplemente le hizo algunos ajustes. No, esa canción, pues de hecho salieron como dos canciones porque yo estaba sentada, yo pues tengo una carrera profesional diferente, administrativa, y de un momento a otro pune, pues a escribir en el computador y me salió el ritmo, me salió todo, fue una inspiración. Y sí, me salieron dos, entonces cuando fui al estudio tocó recortarla y prácticamente escoger las mejores estrofas, sí, y ponerlas. Pero entonces, de esas dos canciones, la segunda que escribiste es como el complemento de la primera, ¿y cómo se llama? Bueno, la primera se llama Mi Anhelo, es completamente diferente a la que voy a promocionar ahora, Mi Anhelo es de algo, de una historia muy, muy triste, que cuando yo la he cantado en ferias así, hay personas que lloran de lo que transmite. La segunda canción es como la superación de esa tristeza, ¿sí? El decir podemos salir adelante, de esas personas que nos pisotean, pues siempre van a tener una elección, al final vienen a buscarlos y ya no estamos, o sea, ya estamos más arriba que ellos. Y es una historia personal, es una historia real que a mí me sucede. Que enseña a valorar, básicamente. Exacto, sí. Es una historia que a mí me sucede. Ah, sí, fue bastante triste y bueno, finalmente perdonó. Bueno, no. Hay que perdonar, Vivian. Perdoné, pero no seguí con esa persona, obviamente. Inclusive esta historia es, bueno, yo siempre canté de niña y todo, pero como digo, cuando crecí, estudié una carrera profesional. Pero siempre tuve ese anhelo de enfocarme, de trabajar en esto. Resulta que yo conocí una persona que trabajaba en esto, que estaba con su carrera y de él aprendí bastante, pero en ese momento yo era como la sombra de él, o sea, yo no era cantante, o sea, no era cantante, no estaba enfocada. Y cuando ya me hizo muchísimo daño y todo, pues nada, yo empecé a ser cantante, o sea, me dio durísimo y todo lo que él me hizo. Pero empecé, me encaminé y empecé y ahora creo que está en este evento. Ay, no me diga. De pronto nos lo encontramos por ahí y Viviana me dice, ficha lo que él es. Obvio, claro que sí, si lo veo te lo, te llamo. Claro que sí. Sí, pues yo lo perdoné porque obviamente pues todo el mundo comete errores y todo, pero no somos, o sea, pareja ni nada de eso. Ok, perfecto. Viviana, ¿y cuántas canciones ya tiene en su haber y cuántas de ellas ha grabado y cuántas tiene ahí en la gaveta? Bueno, solamente he grabado dos, pero pues escritas tengo como unas 40 en la fila. En este momento estoy súper enfocada haciendo promoción en este, desde noviembre he estado en la costa, he estado en Popayán, en el Huila. Esta misma noche, o sea, la madrugada vamos para el Huila nuevamente. Estamos moviéndonos muchísimo, muchísimo. Ok, la veo elegantemente vestida como una artista y nos alegra mucho que el artista muestre en su exterior cómo debe ser. ¿Le gusta, le encanta mostrar esa faceta siempre que la gente de pronto mire y diga, bueno, yo soy artista, eso es lo que tengo que mostrar? Sí, me encanta mucho. Quiero contarles también que estoy en un proceso físico de transformación, ¿no? Empecé a hacer ejercicios, todo eso, porque obviamente una artista tiene que ser muy íntegro en su apariencia y todo, entonces también estamos en eso. Pero sí, pues trato de estar lo mejor presentable, lo mejor presentada que pueda y todo será agradable, pero pues sobre todo lo más importante es lo que se lleva en el corazón. Yo soy una persona espontánea, transparente y también digo lo que me molesta, pero en mi corazón no hay envidia, en mi corazón para todo el mundo, que a todo el mundo le vaya bien, mejor dicho. Es transparente, perfecto. ¿Ha tenido oportunidad de presentarse en escenarios con qué otros artistas de gran talante musical? Bueno, el año pasado estuve en una feria de Tausa, Cundinamarca, estuve con Pastor López, que pues no es del género, pero bueno, fue algo muy bonito. Lamentablemente ya no lo tenemos. Sí, exacto, fue algo súper triste y ahorita, el 15 de junio los invito porque tengo una presentación con Alan Ramírez, entonces va a ser algo muy chévere, va a ser algo pequeño y pues nada, los que quieran boletas, pues nomás es que me digan. ¿Cómo dice esa canción con la cual se sienten acongojados, tristes y también de una u otra manera alegres por verla en el escenario? ¿Me preguntas por la última? La que estoy promocionando. ¿Por esa y también por anhelo? Uy, les cuento que mi anhelo, hace harto no la canto. Bueno, entonces háblenos de la más reciente y si recuerda algo de anhelo, no lo dice. Lo que pasa es que mi anhelo a mí me causa una tristeza profunda al cantarlo y esa tristeza se transmite, o sea, es algo bueno, es algo bueno porque el público lo siente así como yo lo siento. Nos queda viendo mi anhelo, no le voy a insistir en que la cante porque de pronto derrama alguna lágrima, aunque periodísticamente quedaría muy bien, pero no es tampoco mi interés. Vivena, muchas gracias por estar con nosotros en el canal de Oceta Producciones, qué grata charla hemos tenido y esperamos encontrarnos próximamente para otra nota. Ya, ojalá, en otra situación, cuando hayas logrado premios y tengas el reconocimiento que seguramente se merece usted y todos estos grandes artistas que han pasado por nuestro canal. Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista, que Dios los bendiga a todos, que la sigan pasando muy bien y pues es un placer haberte conocido. Muchas gracias Viviana. Viviana Monterrosa con nosotros en el canal de Oceta Producciones, gran talento que esperamos que usted la siga respaldando en el canal de YouTube, de ella y por supuesto en sus redes sociales. ¿Cómo la ubican en las redes sociales y el número de contacto para contrataciones? Bueno, en mis redes sociales son Instagram Viviana Monterrosa Cantante, YouTube Viviana Monterrosa y bueno, y Facebook también Viviana Monterrosa Cantante. Mi número es 307471224. Muy bien, Viviana Monterrosa con nosotros en el canal de Oceta Producciones, con gusto y cariño, Otoniel Zapata Murillo, con la cámara de Fercho Ruta, que hoy ha estado juicioso. Hasta la próxima. Chau.